¡Suscríbete! Vamos a freírla perfectamente hasta que empiece a cambiar de color, ¿ok? Tengo aquí en el procesador, tengo jitomates, nuevamente los italianos, me da risa y siempre lo voy a comentar, ¿no? Porque es un clásico de ellos, hacer las pastas con mucho jitomate, ni la pasta es de ellos, ni el jitomate tampoco. Manny, ¿ya es? ¿Cómo puedo? ¿De qué se creen? Por favor, Manny, no te metas con mis ancestros ya, por favor. Que si somos gritones, que si somos güeros de ojo verde, así no. Pues mira, veamos algunos que salimos... Tú sí eres, tú sí eres italiana. Pero mi mamá y mi primo, que era Ricardo, mi primo. No, es un pollo. Es un pollo. Mi tía Pati es güera completamente, y no todos los italianos son güeros. Pues la mayoría. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Por ejemplo, los alemanes tenemos la creencia de que todos son la raza aria y son blancos de ojo azul, y no. Hay alemanes, es blanco, es pelo oscuro, no todos son güeros, y de ojo azul, o de ojo claro, o de ojo café. Ha habido mucha mezcla, ¿no? En todas las razas. Pero los arios son los arios. Eso sí. Vamos a agregar ajo. Y algo importante, para el pomodoro se usan también hojuelas de chile de árbol. Ahí está. Y en cuanto yo sienta que está empezando a soltar el aroma, las hojuelas... ¿El chilito? El chilito. Ya voló una cebolla. ¿Ya voló una cebolla? Sí, ahí está, mírala. Cebolla salt... Ay, cuando yo estaba chiquita y venían los frijoles saltarinos, me encantaban, Manny. ¿Qué les ponías? No, dicen que son animalitos los que traen adentro, naturalmente el animal ahí vive, entonces brincan los frijolitos, me encantaban. A mí también, pero mira, hace poco que no ves uno. Son como bojitos, algo así se llaman los animales. Pomodoro. El pomodoro, ahora ya no voy a decir, ¿quieren jitomate? Te voy a decir, ¿quieren pomodoro? ¿Le puedes limpiar, pues tú, el pomodoro? El pomodoro, ¿cómo lo limpio, Manny? ¿Esto? Ah, yo, eso. Ven, ven acá, ven acá, enana. Ah, yo pensé que querías que lo lavara. Limpiarla así, verás. Ah, perdón. Para que no se nos quede nada, porque al fregadero no le gusta comer de todo. Así es, y se tapa. Lo vamos a dejar cocinar hasta que se reduzca de esta manera que tenemos aquí. Vean el cambio de jitomate que hay, ¿ok? Muy bueno. ¿Qué nos falta de poner? Vamos a poner el típico toque italiano. Vamos a poner hojas de albahaca. Hacemos un churrito, agarramos un cuchillo y fileteamos. Qué rica pasta. También, ¿todo tipo de pasta puedo usar con esta salsita? Toda. O sea, esta es la clásica pomodoro. Es una clásica de la cocina italiana. ¿Ok? Ok. Voy a dejar estos de aquí, me da tristeza. Gracias. Ah, qué rico huele. Rico, ¿verdad? Sí. Siempre el jitomate es muy bienvenido. Voy a probar nada más cómo está. De sazón. Está muy dulce el jitomate en esta ocasión. Vamos a ponerle sal. Creo que es una de mis salsas preferidas. ¿Sí? ¿El pomodoro? El pomodoro, porque realmente es jitomate. Jitomate, cebollita, ajo y albahaca. No tiene nada más. Vamos a ponerle un toque de pimienta para darle un sabor. Yo cuando veo caminando a Cristian por algún lado ya sé que me va a decir algo. De que nos va a regañar o algo, ¿verdad? Bueno, ahora nuevamente tengo plato de presentación. Ahí está. Y nuevamente voy a usar espagueti. Ahí está. Este, brócoli, ¿cuánto quieres ahora? Un cuartito. Y si se lo come, lo que es peor, come de todo. De todo. Para mantener nuestra pasta siempre caliente es importante tener agüita tibia y mantenerla ahí o ponerle siempre tanta grasa para que no se nos pegue. Acuérdense que la mejor pasta es la que uno hacemos. ¿Te acuerdas que nosotros hicimos pasta y me pareció delicioso? No, mira, ¿sabes qué es esto? ¿Cuál? Ay, perdón. Me importa, hermosa. Ok. Anda, qué delicia. O sea, hasta al licenciado se le está haciendo agua a la boca, licenciado. Velo. Y nuevamente la salsa está encima para comerla. Muy bien. Ok, y vengo con mi queso parmesano, que el queso parmesano es un queso realmente maduro, grasoso, por supuesto. Y que cuando nuestra pasta lleva marisco no lleva queso parmesano. Exactamente. Y bueno, creo que el plato está más grande, la olbaca está más grande que el plato. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.